Kilómetro 764 de la Ruta Nacional 9, otro accidente múltiple, un colectivo diferencial de Anfunes, un vehículo particular y una camioneta. Por causa que se investigan, lamentablemente, los tres vehículos colisionan, uno vuelca sobre el costado de la ruta y otro queda parcialmente destruido. Por suerte, solamente tres heridos leves fueron derivados a los ocólogos de la zona. Uno, el ocupante de este vehículo. Otros dos pasajeros del servicio diferencial de Fonobus. La Ruta Nacional 9, cerca del cruce con la Ruta 60, está habilitada con circulación parcial por el trabajo de policía caminera y bomberos voluntarios.